De esta meta veinticuatro, Milenio Televisión, Canal seis, a Katy Monreal, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Cuauhtémoc. Katy, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a ti y a todo el auditorio. ¿Qué datos tienes sobre la alcaldía Cuauhtémoc? ¿Cómo están los números, las encuestas? Si ya tienes reporte de los funcionarios, sobre todo de los representantes en las casillas de la alcaldía para declararte ganadora. Sí, pues mira, los sondeos nos han dado el resultado de victoria. Sin embargo, como lo dije en mi mensaje, tenemos que esperarnos a que la autoridad electoral señale y corrobore esta información. Y pues evidentemente está un poco lento todo el proceso de las actas, del PREP. Estamos en espera de obtener mayor información de lo que hemos venido recibiendo, que vamos arriba en todos los sondeos y que vamos a lograr el triunfo, pero hay que esperarnos a que la autoridad electoral lo corrobore. Bien, Katy, también me gustaría preguntarte si tienen ya en Morena, sobre todo en la Ciudad de México, también avance en cuanto a los resultados del resto de alcaldías, de las quince restantes, además de la Cuauhtémoc, porque recordaba yo con el candidato en Berito Juárez, del Frente Opositor, cómo se partió la ciudad en términos políticos hace tres años. ¿Qué información tienes y nos puedes compartir al respecto de cómo le fue a la coalición en la capital, en las alcaldías? Por la información que yo tengo nos va muy bien. Estamos arriba, sin embargo, hay que esperar y estamos recolectando las actas, estamos esperando a los compañeros CRC y RG a que cierren los conteos. Fue impresionante la cantidad de votación que hubo, la participación de las y los mexicanos fue impresionante. Hay varias casillas que siguen contando y hay que esperar a que acaben los conteos, a que cuelguen la sábana, a que nosotros tengamos las actas, y así ya tener los resultados oficiales del órgano electoral. Pero lo importante aquí es resaltar la participación de las y los mexicanos, que fue abrumadora, fue de verdad un ejemplo de democracia impresionante. Y aquí en Cuauhtémoc se va a lograr la transformación, se va a lograr el segundo piso de la cuarta transformación, y junto con Claudia y Clara, tres mujeres, vamos a transformar la alcaldía Cuauhtémoc. Vimos mucha asistencia, sí, como bien dices, Katy, en las casillas a lo largo de esta jornada, en el horario en el que estuvieron abiertas. ¿Tienen detalle más o menos del porcentaje de votación? No, aún todavía no. La verdad es que abrieron muchas muy lentas, hubo algunos incidentes, y eso ha ido que todo vaya más lento. Y estamos pues esperando, porque sí hay muchos compañeros CRC que nos dicen, seguimos contando, seguimos contando, entonces estamos permitiendo a nuestros compañeros que están en casillas, que se concentren al conteo de votos, y a su vez nos entreguen las actas para verificar que estamos arriba en todas las casillas. Entonces estamos esperando, estamos esperando, estamos contentas, estamos conformes con la participación, y seguro estoy que haremos historia de la mano de Claudia y de Clara, aquí en la Ciudad de México seremos tres mujeres transformadoras gobernando, y eso me llena de alegría, porque vamos a construir el segundo piso de la cuarta transformación, no tengo duda de eso, y que México gana, México gana, las mujeres ganamos, porque estamos, por primera vez vamos a ser gobernadas por una mujer, que será Claudia Sheinbaum. Bien, Katy, te agradecemos muchísimo la comunicación, estamos por supuesto atentos a los resultados oficiales, pero ahí el detalle, el diagnóstico que ustedes tienen con su información. Exacto, a esperar y a esperar que se corrobore el triunfo. Por supuesto, gracias a Katy Monreal, la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por Morena PT y Partido Verde.